En Convexin, en el área de descarga, es donde se está desarrollando este procedimiento, donde el Ministerio de Salud está recibiendo un nuevo cargamento de vacunas PUTVIC-T. Atienden 700 mil dosis, las cuales Rusia ha enviado nuevamente a Guatemala. Esto como parte de la compra que hizo el gobierno de Guatemala a través del Ministerio de Salud. En este caso, pues es de mencionar que, de acuerdo a los protocolos que se establecen por la cartera de salud, es recibir estas vacunas para posteriormente trasladarlas al Centro Nacional de Biológicos en la zona 11 y resguardarlos en cuartos fríos. Esto mientras se hace la distribución de vacunas a los diferentes puestos ubicados a nivel nacional. Recordemos que el gobierno ha recibido también...